matrícula de honor por el modo en que llevaba la comunidad y luego a la hora de la verdad, nada, ¿le engañó Sanidad o es el quien mintió a los valencianos? A mí me da la sensación, don Javier, que estamos ante tramposos mutuos, ¿no? Y que tanto el gobierno del señor Sánchez como el señor Puig están haciendo trampas. Porque mire, hoy es 14 de mayo y 14 de mayo la líder de la oposición y el principal partido de la oposición, que es el PP, que le hemos mostrado lealtad desde el 12 de marzo, que compareció en las Cortes, ni me ha llamado, ni me ha explicado las causas y las razones por las cuales no hemos pasado, ni sé qué informe ha vuelto a enviar, no informe, una carta que ha dicho la consellera de Sanidad que ha enviado al gobierno de Sánchez para pedir de nuevo el pase a fase número uno, no sé absolutamente nada. Es más, el 29 de abril yo en una videoconferencia que tuve con el presidente, le dije, presidente, pero tenemos, señor Puig, tenemos un plan de desescalada, porque yo estuve hablando con el presidente Juanma Moreno, o sea, con la gente de Andalucía, con la gente de Murcia, y sé que había un plan, ¿no? Me dijo que no teníamos plan, que teníamos unas ideas. Y la verdad es que Sánchez no ha dado explicaciones, pero es que Puig tampoco ha dado explicaciones, y cuando ha presentado, ha colgado en la página web ese informe, el primer informe, vemos que él se comprometió a aportar 150 respiradores de reserva, y textualmente dice en el informe que están en fase de ser entregados, o sea, en fase de ser entregados es que no están, por lo tanto no puedes contar, que dice que se hacían test masivos, y que no sabía que ese era el criterio, cuando era el primer criterio que ponía, y él reconoce que el 83% de los valencianos que han estado en contacto con personas contagiadas, no se les ha hecho ningún tipo de seguimiento sanitario, y que solo se les ha hecho pruebas a 4 de cada 10 valencianos, al 40% de los valencianos, que son sospechosos. El resto está sin tratar, sin diagnosticar y sin test. Así es muy difícil, muy difícil llevar a cabo una desescalada o pasar a segunda fase, y también indicó que ahora el tercer criterio, que parece ser que les ha dado al ministerio, es la movilidad excesiva. Hombre, los que conocen la comunidad valenciana saben que en Morella, en el interior de Castellón, de Valencia, en el rincón de Ademud, pues es fácil controlar la movilidad en el área metropolitana de Valencia, de Castellón o de Alicante, es complicado, pero este problema lo van a tener ustedes en Madrid y en Barcelona. O sea, el cambio de criterios ha sido tal que la sensación que tenemos es que mienten los dos, y sobre todo que no hay nadie al mando de la gestión sanitaria en la comunidad valenciana, igual que en España. Sí, eso es lo que parece, pero doña Isabel, sáqueme de dudas, Chimo Puig criticaba al gobierno central por discriminar territorios y ahora va él y discrimina a la Ribera, ¿esto qué es? ¿La ley de la selva o qué? Esto es lo mismo, a mí de verdad me fastidia y me cabrea bastante, porque estos gobiernos del cambio, que está el señor Chimo Puig, hay que, para todos los telespectadores, gobierna el PSPB con compromiso, con los nacionalistas de compromiso y con Unidas Podemos, ¿no? Que está Podemos e Izquierda Unida. Claro, se las han dado de transparencia. Pues mire, ni hay ni un solo contrato colgado en la página en el portal de transparencia de la consellería. Tenemos una consellería de transparencia que nos cuesta, con 14 altos cargos y 55 millones de euros de presupuesto, que no se sabe lo que está haciendo en esta pandemia porque no cuelga absolutamente nada. Y el miércoles remite la carta a la consellera de Sanidad al ministerio, hace una rueda de prensa y dice que va a solicitar el pase a la fase 1 de todos los departamentos de salud, excepto de uno, de La Ribera. Y le dicen las causas, ¿por qué eso? ¿Habrá una explicación? No, no se lo puedo decir porque no ha hablado con los alcaldes, pero lo anuncia. Claro, los alcaldes se produce... La Ribera es una de las comarcas más pobladas, que tiene ciudades tan importantes como Carcaisen, Carlet, Sueca, El Jemesí, Alcira... O sea, que estamos hablando de una población importante con un hospital de referencia, ¿no? Y claro, aquí el problema es que se reúne una hora después de la rueda de prensa con los alcaldes y le dice que están viviendo una situación de crisis sanitaria, pero que no les da más explicaciones. Y los alcaldes dicen, ¿pero qué está pasando? Algo está pasando. A fecha de hoy todavía no sabemos esos criterios, no se han dado criterios, ni forma de actuar, ni protocolos de seguridad, ni la razón por la cual... ¿Sabe usted cómo lo han justificado? Que es que en La Ribera tienen la costumbre de reunirse familiarmente a comer, como si en el resto de la comunidad, vamos, no nos reuniésemos... Ahora no, porque no podemos, pero en cuanto podamos lo haremos. Es decir, es algo increíble. Pues ya le cuento yo, doña Isabel, por qué lo ha hecho, porque esto huele a chamusquina. Vamos a explicar a nuestros espectadores que el área sanitaria de La Ribera está compuesto por las dos comarcas, La Ribera Alta y La Ribera Baja. Resulta que una de ellas es la zona costera y otra la de interior. Bien, La Ribera Baja es la zona costera con los centros de salud de Sueca y de Cullera, tal como pueden ver en ese mapa. Y La Ribera Alta, que es la zona que está en el interior, tiene los centros sanitarios de Albaric, Alzira, L'Alcudia, Guadasuar, Algemesí, Alginet, Benifayó, Carcaixén y Carlet. ¿Les suena a ustedes alguno de los nombres que he pronunciado? ¿Les suena a ustedes el nombre de Alcira? Ustedes recordarán que el modelo Alcira fue el modelo de un hospital público con gestión privada que puso en marcha el Partido Popular. Resulta que hace dos años los socialistas decidieron revertir para que volviera a ser de administración estrictamente pública. ¿Y qué ha pasado ahí, doña Isabel, que ahora están tratando de ocultar la mala gestión que han demostrado, puesto que se demuestra que el modelo Alcira del PP era satisfactorio? Pues todo parece. No dan explicaciones, pero todo parece. De hecho, alguno de nuestros alcaldes se lo preguntó a la consellera en esa videoconferencia que tuvieron y se puso muy nerviosa. Es decir, si todos los departamentos pasan y justo el que hace dos años se revirtió a modelo público un hospital, que quiero decirles para todos sus espectadores que nos estén viendo, que según los índices de satisfacción era de los hospitales mejor valorados por los usuarios, porque anualmente se hacían encuestas de valoración sobre los servicios. Hoy tenemos peores servicios, muchos servicios que se daban en el hospital se han eliminado, los ha eliminado un gobierno progresista de izquierdas y la gente tiene que ir a Valencia Ciudad, con lo cual el trastorno que eso supone. Yo quiero decir que esto no supone que no haya infraestructuras, que las hay, que haya fallado el personal, que es el mismo que lo hay, incluso lo han doblado. Lo que ha fallado es la gestión sanitaria. Y nosotros nos tememos que no tienen la trazabilidad del virus, que no han podido hacer los test, las pruebas, las PCR, y por lo tanto no tienen un mapa epidemiológico de lo que está pasando en esa zona. Y por lo tanto temen el colapso de ese hospital, que por cierto ya en los planes de desarrollo estaba previsto la construcción de un segundo hospital en La Ribera, porque como muy bien usted ha detallado, por parte de la concesionaria, pues muy bien ha detallado, es una zona, una comarca de muchísima afluencia y muchísima concentración de población y también en verano, como usted ha dicho, con sueca y cullera. Y sin embargo, la reversión ha hecho que se gestione peor y que aumenten las listas de espera. Por lo tanto hay un trasfondo, entendemos, claramente ideológico y de gestión sanitaria que no quieren explicar porque no pueden explicarlo. Pues parece mentira, tal mala gestión por parte de Chimo Puig, cuando ha contado con la lealtad de la oposición, usted misma le ofreció, cuando empezó todo este problema, le tendió la mano y le ofreció un pacto de todo tipo para salir adelante juntos de esta crisis. ¿Qué respuesta obtuvo? Bueno, al principio ninguna respuesta, después se vio obligado a aceptar la propuesta del PP de crear esa comisión en las Cortes y vamos a ver, mañana viernes se constituye esa comisión en las Cortes que el PP de verdad va con la mejor voluntad de aportar si de verdad se quieren tomar esas medidas. Pero me da la sensación que el señor Puig está vendiendo el oasis valenciano pero que realmente las medidas que tiene que tomar no quiere tomarlas. No quiere tomarlas porque tratan, por lo que estamos viendo, de que esa comisión sea una mera declaración de voluntad que hablemos del cambio climático, de la transición ecológica, que nosotros de la movilidad, que estamos dispuestos a hablar de todos estos temas que nos parecen fundamentales. Pero desde luego el Partido Popular considera que hay tres medidas, tres ámbitos en el ámbito sanitario, económico y social que hay que atender inmediatamente y que 62 días después de que se haya declarado el estado de alarma el señor Puig y su gobierno ni ha renunciado a parte de su sueldo, ni ha donado parte de su sueldo como sí que hemos hecho todos los diputados en las Cortes Valencianas y muchos ayuntamientos, ni ha planteado ninguna medida para disminuir su mastodóntica administración política con 330 altos cargos, con 13, 12 consellerías más el presidente 13 consellerías, bueno, 11 consellerías del presidente, 12 consellerías y con una redistribución que hay que hacer de la administración absolutamente política, de los jefes de gabinete, enchufados organismos que ha creado para contentar a sus socios de compromiso, Podemos y contrapoder del Partido Socialista, porque la administración autonómica valenciana atraviesa problemas de liquidez importantísimos y necesitamos reestructurar, adelgazar la administración y las empresas públicas en la parte política para esa liquidez poder atender pues a los 311.000 valencianos en ERTE y que, bueno, hay casi 400.000 valencianos en ERTE, pero ayer un medio de comunicación indicaba que 311.000 valencianos en ERTE todavía no han cobrado ni un euro desde el 14 de febrero y eso nos parece inadmisible. Las residencias de mayores llevan desde octubre del año pasado sin que se les pague por parte de la Generalitat Valenciana. De hecho, ya amenazaban que probablemente tendrían muchas dificultades este mes para pagar los salarios de los trabajadores que se están dejando la piel en esta pandemia en las residencias de mayores. Por lo tanto, como si no pasase nada. Él va de tertulia en tertulia, de radio en radio, pero todas estas cosas no las explica. Sí, ya por terminar, señora Bonich, fíjese lo mal que lo estará haciendo el gobierno de Pedro Sánchez que hasta los suyos le critican. ¿Quién le iba a decir a usted, doña Isabel, que iba a aplaudir nada menos que a Joan Baldubí, de Compromís, por arremeter contra el gobierno, contra María Jesús Montero, por la falta de financiación sanitaria? La verdad es que sí, y de hecho yo esta mañana lo he dicho. No seré yo la que defienda ni al señor Sánchez, ni a Compromís, ni al señor Joan Baldubí, con el que me llevo bien en lo personal, pero discrepamos ideológicamente y desde luego toda la política educativa que su partido ha llevado aquí desde la Consejería de Educación, que está en manos de Compromís, ha sido el Partido Popular el que le ha llevado en los tribunales por todo ese proyecto de imposición lingüística y de adoctrinamiento en las aulas que se ha producido incluso en esta pandemia y que hemos denunciado. Pero ayer tenía razón el señor Baldubí, es decir, promete el gobierno de Sánchez 16.000 millones, el PP ya había pedido en las Cortes Valencianas un fondo no reembolsable de 1.500 millones, porque además esta es una comunidad que está mal financiada y lo decíamos cuando gobernaba Rajoy y lo decimos ahora. Y la actitud de la señora Montero, que además conoce el sistema de financiación porque ha sido consejera de Hacienda en Andalucía y sí que le pedía ese cambio de modelo de financiación al señor Rajoy y tenía razón, y tenía razón, pues fue desde luego, ha sido inapropiado con el representante de los valencianos, aunque yo no comparta su ideología, diciendo que deje de enredar y que no se invente problemas donde no los hay. La señora Montero y el Partido Socialista saben que hay un problema de infrafinanciación en algunas comunidades y nosotros queremos que ese criterio y la población se tenga en cuenta en el reparto de ese dinero, de ese fondo, junto con otros criterios es que obviamente se tienen que tener en cuenta, pero es que temo me que al final se lo van a llevar los vascos y los catalanes y la comunidad valenciana, como siempre, nos vamos a quedar sin nada y eso es lo que desde luego no vamos a aceptar. Esperemos que no sea así. Doña Isabel Bonich, presidenta del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, muchísimas gracias por habernos acompañado en los intocables. Gracias a ustedes y mucho ánimo. Muchas gracias. Adelante, un saludo.